bueno chavales aquí tenemos ya es que estoy aprovechando para hacer vídeo tengo aquí a la pariente al lado el chinorri tengo todo mira compañero vale estos son nuestros tenebrios vivos que hemos comprado para esta temporada aquí abajo lo suyo es echarle salvado de avena o de algo de eso va a tirar la cituna el chinorri entonces como no tenemos ahora mismo y esto ha sido de una cosa para otra le vamos a raya para le vamos a poner un poquito de pan y seguimos vale chavales ven una cosa rápida bueno chavales hemos rallado un poquito de pan y le hemos puesto unos trozos mañana iremos y compraremos salvada avena son pocos tenebrios los que tenemos y vamos bien porque le he puesto esto porque he visto en canales de gente que se dedica a criarlo que es muy bueno así de primera por el tema de la humedad esto lo otro procedemos vamos a echarlo que voy a dejar de grabar vale mira compañero esto me ha costado 2 euros y chicas ven para acá ven para acá con el papi que quiere que quiere que quiere que quiere tú no puedes los gusanos es que hay que comprenderlo él también me gusta la afición vamos a parar un momento bueno chavales seguimos con el vídeo vale tengo aquí ya encima miran chicos si veis podéis ver que este hombre le daba algo de maíz los tenía con algo de arena vale nosotros por lo pronto le hemos puesto eso le hemos puesto la la joder el pan me está diciendo la parienta la zanahoria le hemos puesto la zanahoria ralladura de pan en el fondo trocitos de pan para que estén alimentados y hemos puesto los tenebrios mañana intentaré a ver echarle su salvado ya lo retiramos del tapete mirar tape lo retiramos de tape lo pasamos a otro que los tengo también esto nada en el mercado naval en tirado de precios 6 o 7 y para ir teniéndolo nos va bien por dos pavillos nos trae un puñado mi intención es secarlo es ahumarlo para poder tener durante todo el año y tal para eso primero tenemos que llegar a conseguir criar un puñado bueno vale chavales pues nada vamos a seguir en todo caso con los pajarillos y ya está vamos a ir con los pajarillos